Muy buenas noches, estimados estudiantes, ya en un momento vamos a inicio, vamos a esperar un momento para que les demos tiempo a sus compañeros de que puedan conectarse. En un momento iniciamos, bienvenidos y buenas noches. Gracias. 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 Muy bien, vamos a dar inicio a la clase de este día. Veo que ya están la mayoría de los participantes. Sean bienvenidos a todos a este día a su clase y vamos a trabajar en este momento. Ayer estábamos trabajando en el contenido del nombre de rangos y para complementar ese contenido de nombre de rangos o de nombre a rangos, vamos a trabajar en la última parte y es la de la asignación de una constante en Excel. La constante en Excel es prácticamente un valor que le vamos a pedir a Excel que lo deje de manera permanente y podemos hacer o ejemplificar varias constantes. Por ejemplo, una constante puede ser, si nos vamos al calendario, que el día de, perdón, el mes de noviembre tiene 30 días. Esa es una constante porque nunca va a cambiar. También el mes de diciembre tiene 31 días. Es una constante. Si nos seguimos ejemplificando en esta parte, podemos también decir que el año tiene 12 meses. Son valores que nunca van a cambiar. A eso le llamamos constantes. Entonces, en Excel también lo podemos programar para que nos pueda ayudar en el trabajo a la hora de estar elaborando. Por ejemplo, lo vamos a ver más que todo aquí, miren, en la parte de la planilla. Entonces, veamos, voy a irme a la siguiente ruta, siempre a la pestaña fórmulas, grupo de trabajo, nombres definidos. Hoy no voy a poder utilizar el cuadro de nombres, este que tenemos aquí, porque el cuadro de nombres es únicamente cuando yo quiero ver el estado de un rango, que es el que yo necesito saber si he colocado un nombre, por ejemplo, o también lo vamos a ocupar para introducir un nombre a un rango. Lo que ya hacíamos en la clase pasada, que seleccionábamos cierta parte de las celdas, o bueno, de la hoja de cálculo, le poníamos un nombre y le damos Enter. Ese es el nombre a rangos. Ahora, para nombrar constantes, no lo vamos a poder utilizar, porque este se basa en el uso de las referencias. Es decir, lo que yo ya tenga seleccionado, por ejemplo esto, aquí yo puedo introducirle el nombre y darle Enter y listo, ya lo voy a grabar. Ahora bien, en el caso de la constante, lo vamos a hacer directamente a la pestaña fórmulas. Entonces, nombres definidos y lo podemos hacer en dos opciones. Una puede ser este, administrador, y otro puede ser asignar nombre. Generalmente, yo recomiendo que ustedes lo hagan desde el administrador de nombres, porque aquí ustedes pueden observar los que ya tienen establecidos o los que ya tienen ingresados a Excel. Veamos, por ejemplo, ese que tenemos ahí que dice AFP. Ya lo teníamos, solo que hay un dato equivocado. Bueno, aquí yo lo había cambiado. Aquí lo vamos a dejar siempre 6.25. Y dentro del administrador de nombres hay un error, porque tiene el 5%. Pero bien, voy a limpiar esta parte para que ustedes puedan hacerlo nuevamente. Yo lo selecciono, eliminar, aceptar. De esta manera. Y aquí ya podemos ingresarlo desde cero, se podría decir, ya cualquier elemento del que nosotros querramos. Entonces, veamos. Vamos a irnos aquí. Bueno, ya estoy en administrador de nombres. Luego le voy a dar clic aquí donde dice nuevo. En nuevo, vamos acá, le vamos a poner el nombre a la constante que yo quiero generar. Y la primera puede ser el seguro, el IS. Mire, el IS. Y que se refiere a, a quién se va a referir esa constante. Aquí le puedo grabar fácilmente. Observe. El 3.25%. Le doy a aceptar. Y ya tenemos grabada la constante en el administrador de nombres. Voy a cerrar esto, porque le voy a mostrar cómo hacerlo desde aquí, desde la herramienta asignar nombres. Le voy a dar clic en asignar nombres. Y vamos a meter la otra, que es la de la renta. Nos posicionamos en el nombre, le ponemos renta. Y se refiere a el 10%. O podemos ponerle 0.1. Como lo estoy haciendo en pantalla en este momento. Le damos a aceptar. Ahora vamos a, a trabajar. Solo voy a borrar el, lo que les había colocado aquí. Ahí está. Muy bien. Ahora me voy a ir a asignar nombre nuevamente. Y voy a meter el otro, que es el AFP. 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 Y aquí le voy a poner a la AFP 6.25%. Pude haberlo hecho con el valor ya convertido a decimales. El 0.0625. Puedo hacerlo como yo desee. Le doy a aceptar. Y ya tenemos prácticamente ingresadas las tres constantes que queremos utilizar. ¿Cómo vamos a utilizarlas ahora entonces? Miren, nos vamos a ir a la tabla de la planilla y le vamos a introducir Excel 1 igual. Lo voy a vincular con el sueldo base. Luego lo voy a multiplicar por la constante IS. Y la constante IS yo la puedo nombrar colocando nada más. Miren. De esta manera. Cuando ya me sale este cuadro. Y me sale esto. Puedo darle doble clic aquí. Y darle Enter. Y automáticamente Excel me va a correr la función. O la fórmula que yo estoy tratando de introducir. De esta manera. Y me va a calcular el 3.25% del salario base. Lo mismo vamos a hacer con la renta. Observe. Ahí está. Haz lo que tienes que hacer. Renta. Y lo mismo con el AFP. Hoy voy a poner primero el AFP. Y luego lo voy a multiplicar por el valor del sueldo base. Y solamente basta con. Arrastrar hacia abajo. De esta manera. Y ya tenemos prácticamente. Toda la tabla generada. Sí. Recuerda entonces introducir. Primero la constante. Luego multiplicarlo por el valor que yo quiero. Multiplicarlo por el valor. Que yo quiero calcular su porcentaje. Y al final. Ya tenemos el resultado. Muy bien. Veamos. ¿Hay alguna duda o consulta. Con respecto a lo que hemos trabajado. Hasta el momento. Dudas o consultas. Estefany nos levanta. A ver. Tenemos dos participantes. Primero Estefany. Y luego Ana Patricia. Hola licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buena consulta. Ya en lo último. Solo lo arrastró. Para que ya automáticamente. Le hiciera toda la operación. En la tabla. Muy bien. Para completar la operación. Estefany. Lo que yo hice fue lo siguiente. Lo que yo hice fue lo siguiente. Ya lo asigné. Luego lo seleccioné. Los tres. Luego de seleccionar los tres. Agarré el cuadro verde que está aquí. Que es el asistente de relleno. Y lo arrastré hacia abajo. Recuerde. Así como arrastrábamos las referencias. Recuerda. De esa manera. Sí, licenciado. Exacto. De esa manera es como lo vamos a arrastrar. Ah, ok. Gracias. Bien. A usted y a sus órdenes. Ana Patricia. Dígame. Buenas noches. Licenciado. Solo una pregunta. Es que al principio no me percaté. En la parte. Como ya hay unos registros de administrador de nombres. Eso los tengo que eliminar. Para que me agarre esos nuevos que voy a agregar. Si no, no me los agarra. Porque ya existen con ese nombre. Fíjese que, por ejemplo. Si yo quiero ingresar otro. Yo le pongo is. Y le quiero meter otro. Le voy a poner 20%. Solo por así decirlo. Por un ejemplo. Y le doy a aceptar. Me va a aparecer el nombre ya existe. Entonces sí tiene que borrarlos. Al menos para que haga la práctica. Pero cuando ya usted esté trabajando. Ya no va a ser necesario. Porque usted ya los introdujo. Y si quiere en algún momento observar. Cuál es y qué es lo que pasa. Se va al administrador de nombres. Y qué pasa si le queremos cambiar el porcentaje. Bueno, es aquí donde dice modificar. Y lo cambiamos. En mi caso yo no lo voy a cambiar. Pero aquí se puede cambiar. Y luego le da aceptar. Y guarda los cambios. Vamos bien hasta acá, Patricia. Sí, es que exactamente eso me pasó. Cuando intenté hacer los nuevos nombres. Me pareció que ya existían. Pero fue por lo que ya estaban los otros nombres. Y no los había eliminado. Sí, así es. Y en este caso pues sí tuvo que haberlo eliminado. Para poder introducirlo a usted. Sin ningún problema. Muy bien. Haga el intento por favor. Elimínelos. Recuerde que para eliminarlos. Tiene que seleccionarlos. O el que quiera seleccionar. Puede hacerlo uno a uno. O puede hacerlo a todos. De un solo. Le da eliminar. O uno a uno. Y le da eliminar. De ambas maneras es correcto. ¿Verdad? Haga el intento por favor. Y nos confirma si lo logró trabajar. Muy bien. En todo lo que nos confirma. Me gustaría preguntar. Si alguien más tiene alguna duda. O consultas. Con respecto a. A esto que estamos trabajando. De las constantes. Dudas o consultas. ¿Verdad? Muy bien. Si no hay dudas. O si no hay consultas. Vamos a continuar. Muy bien. A ver. ¿Qué pasaría? Por ejemplo. Si. Supongamos. Supongamos. Que hay alguna reforma de ley. Y el AFP. Cambia su porcentaje. Ya no es el 6.25. O creo que el 7. El que cobran. El 7 por ciento. Del AFP. Si no. Que van a cobrar. Un 2 por ciento. Imagínese. Es una suposición. Qué bueno fuese. ¿Verdad? Que se. Que fuera el 2 por ciento. Pero bien. Veamos. Vamos a irnos al administrador de nombres. Nos vamos a ir al AFP. Le vamos a dar modificar. Y le vamos a cambiar. Del 6.25. Al 2. Hay que analizarlo bien. No le voy a poner así. 0.2. Porque ahí le va a decir. A Excel. 20 por ciento. Si. Acuérdese. Que el 20 por ciento. O los valores. Se convierten en decimales. Porque lo que usted tiene que hacer. Es. El valor que yo le estoy diciendo. Que es el 2 por ciento. Dividirlo entre 100. Y este es el valor en decimales. Cuando quiere hacer el uso. De la conversión. De la conversión. Para el porcentaje. Muy bien. Ana Patricia. Nos dice que si le funcionó. Que bueno. Excelente. Bien. Entonces a ver. Tenemos acá. El 2 por ciento. Y aquí. Simple y sencillamente. Le vamos a aceptar. Y luego. Excel. Nos va. A volver a. Trabajar. Nos va a volver a trasladar. Aquí al administrador de nombres. Es aquí. Lo único que vamos a hacer es. Que le vamos a cerrar. Y observe. Por favor. Los números. Que están en la columna. De la AFP. Cuando yo le de cerrar. Automáticamente. Todos van a cambiar. Van a cambiar. Porque ya cambió el porcentaje. Hagan la prueba. Por favor. Ustedes. De hacer algún cambio. No quiere decir con esto que. El valor que estemos trabajando. Es erróneo. Sino. Que al menos. Quiero que ustedes hagan el intento. De hacer el cambio. Porque. Así. Garantizamos. Que ustedes aprendan. A trabajar. La modificación. En las constantes. ¿Alguna duda? O alguna consulta. Con respecto a. A esta parte. ¿Alguna duda? O consultas. con respecto a las al uso de las constantes en Excel me gustaría hacer interactiva esta clase y que ustedes me dijeran si han trabajado alguna vez en sus labores con valores constantes y si pueden llegar a utilizarlo alguien de ustedes haya trabajado en un libro de Excel y que esté utilizando valores fijos que nunca varían y que necesiten o que pueda implementar usted estos conocimientos adquiridos a sus labores Ana Patricia dígame bueno de hecho yo trabajo en hacer planillas y la mayoría las trabajo en Excel entonces pero y estas cosas son como nuevas que las puedo como implementar la verdad que está bastante interesante porque hay salarios que se mantienen fijo vea por el hecho de que a veces no hacen horas extra o cosas así vea entonces se mantiene como fijo y esto si me puede ayudar bastante en la forma muy bien muchas gracias por su experiencia Ana Patricia y si le recomiendo que utilice esto cuando el valor es meramente constante porque si varía de un mes a otro o de repente dos tres meses va a cambiar el valor mejor no lo haga porque entonces ahí estaría trabajando de más estar programando constante cuando usted sabe que mejor hacerlo de forma manual está perfecto el ejemplo no y bueno por ahí creería yo que usted nos podría retroalimentar un poco acerca del porcentaje verdad el del seguro social AFP y renta lo de la renta yo sé perfectamente que es con base a tabla pero tal vez nos puede apoyar mencionándonos si los porcentajes de IS y AFP son los que yo tengo aquí en pantalla o si son otros Ana Patricia el AFP es el 3% y el IS el 3% y la AFP es el 7.25% ok bueno por ahí entonces lo vamos a cambiar repito solo para retroalimentar abrir administrador de nombres le damos doble clic al IS y lo cambiamos aquí ya nos decía Ana Patricia que sería el 3% entonces le vamos a dejar 3% y en el AFP el 7.25% ya decía yo que el 6.25% me sonaba un poco extraño pero nos ayudó a aclarar por ahí y es que hace como dos años hicieron esa modificación antes era el 6.25% ok ok entonces ahí lo tenemos 7.25% y ahí está entonces aquí cuando yo lo cierro automáticamente los valores van a cambiar de esta manera a ver no sé si alguien más nos quisiese nos quisiera compartir alguna experiencia con respecto a poder o no utilizar este esta herramienta de constantes en Excel muy bien no sé si hay alguien más a ver les voy a contar una experiencia tal vez por ahí alguien se anima en mi caso yo trabajo bastante con la con la logística bueno con logística entonces yo manejo unos cuadros en Excel les cuento y por ejemplo a mí me dicen en bodega que cada camión de 8 toneladas yo le llamo C8 C8T camiones de 8 toneladas si es la codificación que le damos en el trabajo puede llevar 432 cajas de un producto y 720 cajas de otro producto son productos alimenticios entonces a veces me piden despachar un total de 15 mil cajas 20 mil cajas 20 mil 20 mil cajas o hasta 30 mil cajas bueno le digo cajas porque ambas son cajas pero unas son con más volumen que otras entonces qué hago yo para poder trabajar esto bueno hago una división de cuántos camiones de 8 toneladas voy a necesitar para poder mover 20 mil paquetes 15 mil o 30 mil es todo esto se lo digo porque es una experiencia real y cotidiana que ustedes pueden también tomar ejemplo para poder utilizarlo no entonces vea qué cantidad de camiones de 8 toneladas para 15 mil 20 mil y 30 mil aquí tendría que dividir la cantidad entre esto depende por ejemplo bueno aquí le voy a quitar no es 8 le voy a poner caja 1 caja 1 y caja 2 entonces qué cantidad de camiones necesito yo tengo que hacer una división sencilla pero yo también en excel tengo en mis libros de excel me voy aquí a la pestaña fórmulas administrador de nombres nuevo le vamos a poner c1 y a este le vamos a agregar 432 solo que aquí creo que me va a dar un error sí porque mire lo que dice comienza con una letra o un carácter subrayado no incluye espacios o no está en conflicto de nombre con otro libro creo que por el número vamos a ver le vamos a poner caja c1 le voy a poner así c-1 creo que es por el número le voy a aceptar y al otro le voy a poner será que así me lo agarre pero quiero ver si miren si le simulo el espacio lo vamos a modificar guión bajo guión bajo c c1 ahí está 432 el otro no le agregué nada voy a modificarlo 720 entonces ya lo tengo sí que voy a hacer entonces miren simplemente vengo y hago una división igual este valor entre c1 ah y aquí puedo hacer esto miren inventemos guión bajo guión bajo vamos a ver si funciona si no lo cambiamos sin problema este por este perdón entre este creo que porque no me lee el nombre del rango bueno tenemos el mismo ahí está según tendría que haberlo agarrado y quiero ver dando el enlace aquí porque al arrastrarlo aquí lo vamos a cambiar a 2 y luego ahí lo tenemos ahora más adelante de hecho en esta misma clase les voy a mostrar algunas fórmulas para poder hacer reducciones de decimales mientras tanto yo les puedo dar a conocer al menos que aquí ya tengo por ejemplo en el tipo de producto 1 o la caja 1 que yo muevo la movería en 35 camiones voy a tirar a más y no a menos porque si no voy a estivar de manera desorganizado y ahí pues se me va no va a ser objetivo entonces vamos a ver lo voy a reducir decimales todo se lo voy a reducir para que lo aproxime y ahí tenemos la cantidad de camiones que yo necesito para mover 15 mil paquetes de la caja 1 o 15 mil paquetes de la caja 2 que serían 35 camiones de 8 toneladas o 21 camiones de 8 toneladas para la caja 2 y así sucesivamente para 30 mil paquetes de la caja 1 son 69 camiones y para la caja 2 son 42 camiones entonces esa es mi experiencia les decía esto lo hago a diario porque sacamos un despacho de productos todos los días como mínimo 5 mil y hemos sacado hasta 100 mil paquetes si eso depende de la demanda que tengamos así que en ese caso pues mire es bastante útil trabajarlo porque ya usted le puede programar ya no estaría usted escribiendo o dividiéndolo y en algún momento pues llegue a equivocarse la división que haga realmente es muy útil no sé si con esto hay alguna duda o consulta con respecto a lo que acabamos de trabajar o alguien más nos quisiera compartir una experiencia dudas o consultas comentarios muy bien si no hay dudas consultas o comentarios vamos a continuar vamos a continuar entonces a ver les voy a mostrar aquí para la clase este bueno recuerden que aquí este es un contenido que yo había estado o que yo había dejado pendiente para hoy para que lo pudiéramos trabajar y para que usted aprendiera también el uso de la herramienta de constante que es bastante interesante les decía entonces les voy a mostrar en este momento un momento por favor que estoy ahí lo tengo ya aquí se los comparto ya lo había abierto no sé qué pasó muy bien recuerden que para eso ya tenemos un laboratorio que bueno eso tuvieron que haberlo hecho el día de ayer y para el día de mañana acuérdense que en la plataforma virtual nos publicaron por ahí de la administración de inglés corporativo de la academia inglés corporativo que tiene que tener terminado prácticamente bueno a este día sería antes de clase sí así que por favor intente si no lo ha hecho esperaría yo que ya todos hayan realizado esa actividad para que puedan llevar ese progreso ¿verdad? muy bien vamos ahora hoy les voy a mostrar las fórmulas y las funciones mire este tema es bien interesante porque aquí empezamos a trabajar ya algunos contenidos ya un poco más complejos que son aquellos contenidos que nos van a dar las bases para trabajar más adelante en un Excel intermedio por ejemplo pues tenemos aquí en pantalla aquí les voy a compartir en este momento el el objetivo y es que ustedes logren establecer las diferencias entre fórmulas y funciones también podemos destacar después de estas clases las ventajas y desventajas para obtener los mejores resultados en el uso de las mismas a ver hay una gran diferencia entre fórmulas y funciones solo que en fórmulas y funciones y si les bueno aquí les voy a proyectar esta parte ya lo vamos a ir viendo despacio y a detalle muy bien entonces miren las fórmulas y las funciones funciones la función es una fórmula básicamente la función es una fórmula predeterminada o predefinida o prediseñada por Excel o también puede hacerlo por el usuario pero esto del usuario lo dejo entre entre paréntesis porque es bastante complicado por el tema de la programación en Excel pero eso lo vamos a ver más adelante entonces Stephanie dígame licenciado sí perdón es difícil de que yo estaba intentando hacer la tablita de lo que estamos haciendo ahorita de la FP y estaba viendo comparando con su tabla me salió lo que era la renta y la FP sí me salió lo mismo pero ya no me cuadra lo que es el 3.25 ah es que lo cambiamos a 3 ¿verdad? sí a 3 disculpe aquí no lo cambié yo por eso no me sale sí yo no lo cambié entonces ah pues sí ahorita lo arreglo gracias ok excelente muy bien entonces les decía esto de las fórmulas y funciones existe una una diferencia ¿verdad? entre las fórmulas y las funciones primero el concepto el archivo que yo les abría por ahí es únicamente para el concepto porque ya lo tenemos acá a ver las funciones son fórmulas ya predefinidas o prediseñadas por parte del proveedor Microsoft en Excel para que ustedes puedan trabajar algunas operaciones matemáticas miren no solo operaciones matemáticas esta clase usted va a ver una infinidad de funciones que probablemente ustedes incluso desconocían de su existencia ahí están mire son bastantes y créame se lo digo por mi experiencia yo al menos todas no las he utilizado porque acuérdese que cada quien se especializa en el trabajo en algunas áreas entonces yo no he utilizado todas las funciones pero sí sé algunas y conozco muchas que nos ayudan a trabajarlo entonces vea la principal función o bueno la principal diferencia es que una fórmula es una ecuación que el usuario escribe para obtener un resultado una fórmula es una operación matemática que el usuario escribe mientras que la función ya es una fórmula que se encuentra dentro de Excel y eso puede ser hasta más compleja puede ser sencilla pero ya está y veamos la comparación que tenemos aquí la función ahí está ya la veníamos viendo con ustedes hace un par de de días y es la de la suma poder hacer una suma B3 a B6 por ejemplo es una suma y la fórmula traduciéndolo a a fórmula de B3 más B4 más B5 más B6 como lo están viendo en pantalla en ese momento ¿Sí? Entonces ahí dependerá realmente de lo que usted necesite ahora en el caso de la fórmula yo le recomiendo que la utilice cuando usted no esté seguro de que la que la función está dentro de Excel aunque pueda que si se encuentre y es mejor buscarla entonces veamos ya en la parte práctica nos vamos a ir al archivo siempre y nos vamos a dirigir aquí donde dice operaciones matemáticas básicas operaciones básicas tenemos por ahí una caja de un cuadro de suma de resta de multiplicación y dimisión solamente para que ustedes puedan identificarlas y hacer sus operaciones veamos la primera la suma ya veíamos ahí en la plataforma la suma se puede hacer de varias maneras podemos escribir la palabra igual suma observe igual suma la seleccionamos dando doble clic y escribimos los números que queremos sumar aquí es más fácil hacerlo nada más ubicando el rango es decir seleccionando el rango que yo quiero sumar cierro paréntesis es más miren no es necesario cerrar paréntesis ya Excel lo hace por nosotros yo le voy a dar enter ahí está cerró el paréntesis sin que yo lo escribiera y ya tengo el resultado de 2 más 3 igual a 5 es una forma de trabajar la suma hay más otra de ellas es utilizar la fórmula esta es una función ahora la fórmula es igual referenciar el valor del primer sumando meter meter el símbolo de sumatoria referenciar el segundo valor o el segundo sumando y darle enter de esta manera usted está trabajando una fórmula de suma ya vimos una función hoy vimos una fórmula y una mucha mucho más fácil si usted simplemente se dirige a la pestaña inicio se va al grupo de trabajo de edición y busque este símbolo que está aquí arriba que se llama SIGUMAN el símbolo de SIGMA que es la sumatoria de matemáticamente hablando ese símbolo representa o se lee la sumatoria de entonces usted lo presiona al símbolo de SIGMA ojo con esto la desplegable no tenga mucho cuidado porque en la desplegable va a encontrar más opciones tendría que ser aquí en el símbolo de SIGMA y le da enter en el caso de que el SIGMA le logre identificar a dónde están los datos o a dónde está el rango que quiere sumar porque puede ser en algún momento que no le vaya a aparecer de manera automática y que usted se lo tenga que programar pero es prácticamente para que la palabra igual suma se introduzca a Excel y que ya lo tenga de forma rápida de forma automática muy bien alguna duda o alguna consulta con respecto a esto que acabamos de observar en este momento vamos iniciando con funciones dudas o consultas dudas consultas Stephanie dígame licenciado y en la última que hizo que seleccionó el SIGMA primero seleccionó los datos eso no me percaté no para que le sumara este no en ese caso Stephanie para que yo pueda meter el SIGMA Excel no es necesario seleccionar los datos lo que va a ser necesario es que usted se posicione en la celda donde usted quiere que el SIGMA aparezca es decir ir a buscar la celda donde usted va a poner el resultado y ahí usted la selecciona esa celda y de ahí se va al icono del SIGMA o al símbolo del SIGMA y lo presiona no tiene que seleccionar nada porque el SIGMA es algo automático que cuando usted lo introduce a Excel él busca de manera adyacente a la celda donde lo está metiendo si hay algún valor numérico y si lo hay le hace una sugerencia de qué valor usted va a sumar en el caso de que si lo encuentre y tenga éxito esa 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 búsqueda del SIGMA y le sugiere usted le puede dar enter y automáticamente se van a sumar los datos haga pruebas por favor licenciado gracias si ahorita la estaba abriendo muy bien excelente gracias a la orden a ver no sé si hay alguna otra duda o consultas esperaría que si no se están generando dudas es porque que si se van comprendiendo verdad dudas o consultas no hay dudas podemos continuar muy bien fíjense que también mencionarle ya que tocamos el tema del SIGMA dentro de esa opción de SIGMA no solamente existe el autosuma esa opción observe mire si yo me voy a posicionar en cualquier otro lugar SIGMA viene y empieza a hacer un scan de todo lo que está le decía yo adyacente a la celda que tengo seleccionado ahora si yo por ejemplo selecciono aquí y le doy clic en autosuma veamos lo que pasa también es funcional mire para la pregunta que nos hacía Estefany si solamente para aclarar esto metamos números aleatorios selecciono los valores y automáticamente me da la respuesta a ver en este caso Estefany hágalo también usted por favor yo le decía que debe posicionarse en la celda pero por lo que estaba trabajando pero vea que también es posible hacerlo si usted lo selecciona ahora la función la introduce Excel si está interesante esta parte también ahora veamos si yo selecciono todo esto y me voy aquí le pongo promedio ahí también me da el promedio eso dependerá realmente de lo que yo necesito y también dependerá si yo quiero tomar ese símbolo para utilizarlo en Excel ahora eso es de manera vertical veamos si se puede de manera horizontal a ver si voy a meterle datos aquí selecciono los datos selecciono sigma y también mire ahí me aparece ahora ese sigma o autosuma será que yo puedo trabajarlo en todas direcciones porque les digo todas direcciones porque ya lo hice de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha será que lo puedo hacer al revés veamos siempre me va a tirar el resultado al lado derecho de los números si yo quiero por ejemplo darle clic aquí y aquí meterle sigma también me va a dar error porque el sigma solamente identifica ahí hay que tener cuidado con esto siempre sigma identifica pero los valores que estén a su lado izquierdo y a su lado superior es decir si usted tiene por ejemplo estos números aquí veamos estos números metamos el sigma aquí mire no lo va a reconocer en la parte superior de los números porque la sumatoria se supone que se hace de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha entonces aquí si hay tiene que importar mucho a donde quiere usted que se llegue a notar ese símbolo sigma y los datos que tenga tenga mucho cuidado porque si los pone al lado izquierdo o al lado superior de los datos ahí si no le va a funcionar tenga cuidado con eso muy bien veamos ahora el de la resta mire el de la resta la función resta no existe de antemano se los menciono porque le voy a explicar mire la resta en realidad es complejo hablar del tema y más con algunos conjuntos numéricos existentes en matemática pero Excel como trabaja números reales no trabaja números complejos y trabaja más con reales que con otro tipo de numeración si yo le digo a usted por ejemplo la resta en realidad es una sumatoria de dos números un número positivo y un número negativo esa es la resta hay bastante lógica en eso y aunque suene un poco filosófico pero si hay bastante lógica porque si yo sumo 35 más menos 25 el resultado me va a dar lo mismo como decir 35 menos 25 porque estoy sumando dos números con signo contrario o si yo digo por ejemplo menos 25 más 35 lo puedo hacer entonces y por qué les digo esto porque no existe una función resta pero si una suma vea cómo lo puedo hacer aunque aquí me voy a complicar bastante suma este valor punto y coma menos este valor enter y ahí está el 10 ahora esto solamente para que usted lo tenga presente porque no le recomiendo que esté haciendo sumas así sumas sumas de un valor positivo o un valor negativo a no ser que tenga un formato contable donde ese ese signo negativo lo convierte en paréntesis acuérdense cuando veíamos la cuestión de los formatos personalizados ya si es así entonces si se puede utilizar una función suma porque ya hay un precedente de que ese valor está en negativo mientras tanto mejor aplicarle la fórmula aquí es bien fácil igual 35 menos con un guión medio 25 le doy enter y automáticamente ya me sale el valor de la resta si recuerde no hay una igual resta no hay una igual diferencia en excel pero si existe una fórmula que usted puede utilizar alguna duda o consultas dudas o consultas con respecto a a esto que estamos trabajando en este momento si no hay dudas vamos a continuar vamos a ver entonces ahora ya la otra parte que es la de la multiplicación en el de la multiplicación en el de la multiplicación tenemos ahí dice 3 por 5 la multiplicación en excel la podemos representar con lo siguiente mire primero lo voy a hacer con una fórmula 3 por metemos un asterisco 5 y eso nos da 15 recuerde que la suma a la resta tiene su simbología y en el teclado lo podemos introducir pero la multiplicación no le voy a poner esa x porque bueno me voy a confundir ahí con la letra no entonces lo que puede hacer usted es meter el el asterisco ahora matemáticamente hablando esto puede que sea correcto pero para excel no el ponerlo entre paréntesis el paréntesis en excel no va a representar una operación matemática solamente es un símbolo de agrupación y tiene que por fuerza colocar el asterisco bueno en el caso de la multiplicación para que lo pueda trabajar porque el paréntesis no es como en matemática que lo que lo poníamos para representar que ahí entre factor y factor había una multiplicación eso en excel no cuenta cuenta el asterisco como tal así que téngalo en cuenta usted téngalo presente y la otra forma es que usted debe escribir igual producto seleccionar lo que usted va a multiplicar y ahí lo tiene 15 y ahí lo tiene ya ahora también tenemos este mire devuelve el producto matricial de dos matrices una matriz con número de filas en matriz 1 porque por ahí vi yo a un estudiante que utilizó este cuando hicimos el ejercicio de la tabla de multiplicar m multiplicar o m que es para una matriz pero no lo vamos a utilizar porque aquí esto no es una matriz es una simple multiplicación en lineal donde estamos trabajando la parte de la multiplicación veamos ahora la operación matemática básica de la división la división como función no existe tampoco no existe igual dividir no existe igual no existe igual bueno diferencias para la resta cociente no existe si yo lo pongo ni siquiera va a aparecer si bueno que el cociente devuelve una parte entera pero no me sirve porque acuérdese que una división puede ser inexacta entonces no me sirve igual cociente para esto por lo tanto lo voy a hacer con esta fórmula esta fórmula que me representa una división de acuerdo que es 25 entre 5 de esa manera al igual que la resta repito no existe una función pero usted lo puede introducir mire y si usted se quiere poner a pensar así como en la suma que o en la resta perdón que son en realidad la resta es una sumatoria de dos números positivos y uno positivo y uno negativo o números contrarios perdón signos contrarios si usted se pone así como un poco filosófico filosófica en esta parte la división también se puede traducir a algo así la división en realidad es el producto de un número por el recíproco de otro es bien complicado eso pero se lo voy a mostrar solo para que usted lo medio comprenda por ahí no es mi intención ni confundirlos ni que lo comprenda porque no es matemática verdad pero se lo voy a mostrar entonces puede poner usted por ejemplo igual producto clica este punto y coma observe lo que voy a hacer aquí uno entre este otro valor y ahí lo tenemos el 5 porque le puse uno sobre G6 porque recuerde que le decía de manera filosófica la división en realidad es un producto que se va a ejecutar entre un factor multiplicado por el recíproco de otro y ahí está pero eso es más matemática que otra cosa así que yo al menos le recomiendo que se quede con 25 pleca inclinada hacia la derecha 5 y ahí lo tenemos de esa manera muy bien no sé si hay alguna duda o consulta hasta acá dudas o consultas si no hay dudas continuamos muy bien esas son las operaciones matemáticas básicas tenemos otras por aquí que quiero trabajar con ustedes igual recuerde que si no me alcanza mucho el tiempo de este día porque si debo conectar desconectarme perdón a las 8 de la noche con 55 minutos para la próxima clase que la tengo a las 9 de la noche si en algún dado caso pues dejamos pendiente una función la vamos a retomar el día lunes por ser este último día de la sección 2 ¿verdad? así que lo retomaríamos el lunes muy bien a ver aquí me acuerda mire me recuerda que por aquí Ana Patricia me decía que trabaja con planillas mire esto es bien interesante para trabajar con planillas o con nóminas también hay una estudiante que me decía que se dedicaba a la docencia entonces todo esto es muy interesante que usted lo aprenda para ayudarse al trabajo ¿no? entonces veamos les voy a mostrar algunas funciones de texto en un trabajo donde usted tenga que por ejemplo el manejo de la de la de la planilla o de la nómina es bastante interesante cuando usted lo sabe utilizar y en esta parte de la nómina de empleados o estudiantes por ejemplo que decíamos que iba a servir a educación también porque a veces es más fácil que todos ordenemos los datos al menos en la educación lo hacemos aquí en El Salvador y en la mayoría de instituciones realmente que se ordenan el orden de la lista valga la redundancia es primero escribir apellido y luego coma nombres pero ¿qué pasa por ejemplo si esa base de datos yo la voy a utilizar para generar una correspondencia e imprimir un diploma por ejemplo es bastante complicado porque voy a tener que estar escribiendo uno por uno no lo haga mire es bien fácil solamente basta con irse aquí bueno primero le voy a mostrar aquí en la pestaña datos la opción que se llama texto en columna que es grandiosa esa herramienta para que podamos hacer una separación y luego le voy a empezar a mencionar bastantes funciones de texto para que las aprenda veamos tenemos mire primero vamos a seleccionar esto el objetivo es separar el nombre perdón el apellido coma nombres para lograr que lo ordenemos de una manera diferente entonces seleccionamos y nos vamos aquí a datos herramienta de datos texto en columnas lo dejamos en delimitados nos vamos a siguiente y le ponemos aquí mire una coma y ahí automáticamente excel me hace la separación porque todas las comas me las convierte aquí lo voy a aceptar y me hace esta división de elementos aquí me va a faltar algo porque observe aquí tengo yo un espacio este espacio yo no lo necesito no lo quiero tener entonces hay una función muy interesante que se llama igual espacios usted hace esto corre la serie de relleno ya lo tiene y finalmente para unir nuevamente el nombre del apellido bueno esto lo puedo hacer así mismo también copiarlo y aquí dentro de esta celda pegarlo en valores para que ya me quede bien si yo no lo pego en valores lo que va a suceder es esto que le va a cambiar y le va a tomar los apellidos entonces vamos a dejar en valores pegar en valores permítame aquí aquí veamos pegar en valores luego solamente basta con mire darle aquí le voy a poner igual y voy a poner la palabra concatenar voy a concatenar este texto punto y coma este otro cierro paréntesis ah bueno aquí tengo que punto y coma ahí está al darle enter voy a tener un error porque el espacio entre bueno aquí lo que lo que hice fue volverlo a repetir ponerlo primero el nombre y después el apellido primero el apellido después el nombre lo voy a hacer al revés hoy sí ahí lo tenemos pero hay un error entre el primer el segundo nombre y el primer apellido entonces para eso en la de concatenar aquí sí póngale mucha atención a esto voy a hacer lo siguiente voy a poner un punto y coma abro una comilla meto un espacio con la barra espaciadora comilla nuevamente cierro con un punto y coma y le voy a referenciar el apellido le doy enter y automáticamente ya tengo reordenado los datos de lo que tenía antes apellidos coma nombres hoy lo tengo nombres y apellidos de esta manera muy bien me gustaría saber si con esto que les acabo de mostrar hay alguna duda o hay alguna consulta se me está haciendo ya estamos casi finalizando estefany dígame si licenciado lo primerito que hizo cuando le dio texto en columna ya después ya no vi qué es lo que seleccionó a ver lo voy a aparte lo separó lo voy a repetir después ya lo tiene separado usted lo tiene así lo que hice fue meterle una función de texto que se llama espacios mire igual espacios le di clic aquí con el objetivo de que el espacio que está antes del nombre se le quite cierro el paréntesis y le doy enter ya quitamos los espacios y ahí lo tenemos y ahora lo único que hice fue yo copiar los valores que ya me salieron de la función e irlos a pegar aquí en valores ¿por qué en valores? porque lo que quiero es reemplazar la función que yo tengo que se llama igual espacios con lo que la función me ejecutó y automáticamente ya se me pegan aquí y ya lo puedo trabajar esto ya lo podría borrar para meter acá el nombre coma apellidos o el nombre ya apellidos no sé si contesto a su consulta Estefan sí, sí, sí hoy sí licenciado gracias muy bien voy a pasar lista en lo que resta de solo me quedan dos minutos nada más pasar lista en este momento se encuentra Roberto Vladimir Cortés Girón Buenas noches presente Jacqueline Joana Argueta Jacqueline Joana Argueta Yanet Ayala Castillo Edwin David Guevara Guzmán Buenas noches presente Iris Carolina Castro Martínez presente Arabele Yamilet Salamanca Carías presente Estefanny Guadalupe Cepeda Turcios presente Julio Alberto Rivera Arevalo presente Henry Samuel López Mazariego Henry Samuel Ana Patricia Pacas Rosales presente Jacob Isaias Salinas Peraza Jacob Isaias Jonathan Abigail García Mijango presente Francisco Enrique Coreas perdón 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 Jonathan Abigail García Morales perdón y Francisco Enrique Coreas Mijango presente gracias Manuel Eduardo Arevalo Palacios presente Elizabeth Abigail Velázquez Mejía presente Claudia del Rosario Valencia Claudia Marvin Obed Aragón Buenas noches presente gracias Claudia del Rosario nos encuentran Cintia Verónica Rivera Alarcón presente buenas noches buenas noches Iris Yanet Mendoza Martínez presente Gabriela Michelle Cruz Cepeda buenas noches presente buenas noches y Ana Gloria Jurado de Rosales Muy bien vamos vamos a dar la clase por finalizada por motivos del tiempo agradezco mucho la atención prestada espero que haya sido de mucha utilidad los veo el día lunes haga prácticas por favor trate la manera de investigar un poco más allá de todos los contenidos para que puedan seguir aprendiendo le agradezco entonces les deseo una excelente noche y un excelente fin de semana hasta el día lunes a todos y a todos buenas noches buenas noches buenas noches gracias